Música El pueblo necesita dinero para el agua ¡Tú no tienes práctica en esto! ¡Y ahora! ¡Comiencen el combate por favor! Música ¿Qué haces? ¡El fondo del cielo! ¡Listo! Disculpame Música ¡Lado! ¡El puño del Cielo! ¡Listo! Disculpame... El puño del Cielo... ¡Oh! ¡No! ¡Señor! ¡No! ¡Ni!!! ¡No! ¡No! Ellos necesitan que los ayuden. ¡No! ¡Muere! ¡El fondo del cielo! Yo necesito eso. Soy budista y en mi religión no se permite matar.